Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. He recogido tu rebaño, a donde vas, pasositos, voy a llevar al portar, tren que son manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Caminando a medianoche. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. ¡Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos, de por siempre feliz! Para ti, bendiciones, donde quiera que estés. Para ti, bendiciones, en esta Navidad. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo. Un próspero año nuevo, te deseamos también. Para ti bendiciones, donde quiera que estés, para ti bendiciones en esta Navidad. ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos ser por siempre feliz! Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, que deseamos también. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro. Y el peinero de la cortina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando, y temiendo al roberto, los angelitos cantando, y el roberto ha florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando, con un poquito de jabón, se le fijaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. En todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita cuidándole está, de rodillas todos vamos le adorar. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría la neve que cayendo está, hay el pobrecito que frío tendrá. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas tendidita está, hay el pobrecito como llorará. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 fa Aporate mi vehículo Que ya vamos a llegar A por arte mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino, me veré Si me ven, si me ven Voy camino, me veré Con mi burrito sabandero Voy camino de Belén Con mi burrito sabandero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén A por arte mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tukita A por arte mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabandero Voy camino de Belén Con mi burrito sabandero Hoy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven Hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino me veré Si me ven, si me ven, si me ven, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Si me ven, si me ven, si me ven, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Si me ven, si me ven, si me ven, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Si me ven, si me ven, si me ven, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miró a la Virgen, la Virgen a San José El niño miró a los dos y se sonríen los tres Pasores venid, pasores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pasores venid, pasores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José nos reciben con cariño Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José nos reciben con cariño Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma 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 Tutaina Tuturuma Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro Tutaina Tuturuma ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... Vamos a... Todos los niños... Vamos... 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 ¡Gracias! 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 Salve de la Inmullen enormeight Salve donde queramos amor Del jardín del cielo la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría, reposa la noche la Virgen María, reposa la noche la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!